Señores, vamos inmediatamente a lo que vinimos, a lo que ustedes están esperando. La gran sorpresa que tenemos en el día de hoy. Para mí, una de las personas que tiene mayor conocimiento en el área de la geopolítica a nivel internacional, una persona que es amigo de los amigos, es un buen padre y para mí también un gran conocedor de la política. Como que yo lo considero como un politólogo. Hoy tenemos aquí a nuestro gran hermano, nuestro gran amigo, que no nos cansamos de decirlo en este programa, al doctor Yomare Polanco. Bienvenido, doctor, a esta programación especial del día de hoy, que vamos a aprender de usted qué fue que le dio origen al conflicto Rusia-Ucrania. Adelante, doctor. Buenas tardes. Hermano Aguiar, qué alegría. Gracias por tenerme aquí, a ti, a todo tu equipo, a tu bella familia. Saludos al reverendo de los dominicanos y de todos en Estados Unidos. Nuestro honorable Rubén Díaz. Y saludo a todos los irlandeses que nos están viendo hoy en San Patrick Days. Ok, mira con la tibia verde, oye. Ah, sí, ya. Excelente, doctor, excelente. Doctor, doctor. Menciono a Irlanda porque está en Europa y el problema ahora mismo es en Europa que está. Pero puede llegar al mundo entero, hermano. Puede llegar al mundo entero. Tenemos que orar, de verdad, porque Putin ha demostrado que todo lo que él dice que va a hacer, lo hace. En el 2001, aún siendo el primer año de su presidencia, dijo que iba a acabar con los musulmanes radicales ahí en Chechenia y lo sacó. En el 2007 también tuvo que ver con el mismo problema ucraniano. En el 2014 vuelve y retoma a Ucrania, a Crimea, que era la península allá en el Mar Negro, que fue de la Unión Soviética anteriormente. Recuérdense, vamos a hablar algo. Rusia y Ucrania y Ucrania, Ibero-Rusia, eran las tres repúblicas más grandes, más en territorio y en población de lo que fue la Unión Soviética. La Unión Soviética fue el mundo socialista, comunista, oriental, que tuvo ese auge después de la Segunda Guerra Mundial al vencer a Hitler, al fascismo, al nazismo que quería apoderarse del mundo. Y entre los rusos y los ucranianos perdieron más de 20 millones de personas. Así como ahora mismo está Ucrania peleando en contra de un gigante prácticamente, siendo ellos, digamos que un bebé, así mismo ellos tuvieron que luchar contra Hitler en 1941, 42, 43 y en 1945, el 9 de mayo de 1945, cantan victoria. Pero ellos no se quedaron solamente en sacar a Hitler del territorio de la Unión Soviética, que era conformado por 15 repúblicas, Tayikistán, Azerbaiyán, Latvia, no, perdón, todo esto de Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, eran 15 repúblicas y era el territorio más grande en el mundo en un solo país. Pero ¿qué pasa con el comunismo? El socialismo al ganarle a Hitler, ellos avanzan hacia Europa y van entonces liberando a Polonia y la convierten en socialista, a Rumania y la convierten en socialista, o como decimos nosotros, Rumanía, a Moldavia, a Checoslovaquia, que entonces era Checoslovaquia, ahora son dos países, Checa, la República Checa y la Eslovaca. También a Estonia, a Latvia, a Lidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hacen lo que se llama, eso fue en 1945, en 1955 ellos se unen todos, esa urbe oriental comunista y forman lo que se llama el Pacto de Varsovia, precisamente para contrarrestar a lo que ellos llamaban el occidente o el capitalismo, que son Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. En respuesta a eso, los Estados Unidos forman lo que se llama la OTAN, en inglés de NATO, o NATO, como decimos. La OTAN viene a contrarrestar al Pacto de Varsovia para que ellos no sigan avanzando en Europa, haciendo otras repúblicas, convirtiendo otras repúblicas en comunistas, en socialistas futuros comunistas. Y ahí es que viene el problema, porque entonces en 1991, cuando se desvanece, se deshace la Unión Soviética, y cada república coge su albedrío, coge su propio camino, después que Mijail Garbachev, en 1984 comienza el glasnov y la perestroika, y la gran perestroika de Garbachev, que Ronald Reagan presionándolo a los, en ese entonces a los comunistas, diríamos que la Unión Soviética, pudo conseguir que Garbachev como que se engatusara y creyera como en Ronald Reagan, y sencillamente, a cambio de nada, se desvanece, se desbarata la Unión Soviética, que a Chichur andaba buscando libertad para los pueblos, la república que conformaban la Unión Soviética, porque en el régimen soviético era prácticamente una dictadura impuesta por el Poliburó, el Poliburó era el partido, el comité político del partido comunista de la Unión Soviética. Pero qué pasa, en 1991, cuando se desvanece toda la Unión Soviética, cada país coge su ruta, y otros países como Polonia se liberan, se convierten, forman parte de la NATO, también Moldavia, Rumania, entonces la Unión Soviética firma con los países como Ucrania, que está ahí en el borde de ella misma con Occidente, Ibero-Rusia que está en el mismo borde con Occidente, firma un pacto que ellos jamás podrían agredir a Rusia, ni por ser parte de la OTAN, ni mucho menos montarles bases de los americanos ahí al lado de ellos, porque ustedes saben que son antagónicos Estados Unidos y Rusia, o la OTAN y el pacto de Varsovia. Y ahí es que viene este Putin y reclama, también en ese entonces, en 1991, cuando eso era Yeltsin ya el presidente, que fue el primer presidente después de la época soviética en Rusia, y él fue el que le dio, debe decirle, el señor Gagoshev, el señor Putin, era un miembro de la KGB, lo que él hacía, la KGB, la oficina de inteligencia de Rusia. Entonces, él era, cuando se cae el muro en Berlín, Putin era el encargado de la KGB allá, en Alemania Oriental. El tipo siempre fue un tipo muy inteligente y conocedor de lo que estaba sucediendo. Y cuando se cae allá, en el muro de Berlín, ya se cae el trabajo allá, y se cae la Unión Soviética en Rusia, Putin se quedó sin trabajo, tuvo que estaciar dos, tres días. Así que vamos a entender esto, que Putin cuando se queda sin trabajo, después regresa con un profesor a Leningrado, donde él nació, que ahora se llama San Peterburgo. San Peterburgo. Y ahí entonces él trabaja con el alcalde de ahí, que era un profesor de él. Pero ahí mismo el alcalde quiere elegirse, eso fue, y perdió. Entonces Putin pasa a trabajar con Yeltsin. Y Yeltsin, que era el primer presidente de la Nueva Rusia, fuera de la Unión Soviética, lo acepta primer ministro a él. Y en 1900, ya en el 2001, dice que va a ser su sucesor para que sea el presidente. So Putin escaló rápidamente, después de ser un taxista, como dije, por cosas de la vida, en Berlín, que se quedó sin trabajo, rompió en el muro, ya no se necesita la KGB allá, en Berlín, Rusia ya cae la Unión Soviética, el hombre se queda sin trabajo, y después llega a ser el presidente de Rusia por cuatro años. Eso fue en el 2001. Ahí, 2001, al 2005, cumple sus cuatro años, y después al 2008, el 2009, cumple sus ocho años. Ahí tiene que retirarse Putin. Tiene que retirarse porque la constitución no le permitía seguir más. ¿Qué pasa? Pero él puso a Demetri, que era su primer ministro, y siguió gobernando Putin sin ser ya presidente, pero puso a su primer ministro, que era el señor Demetri. Y después cuando regresa a él, que vuelve con elecciones y gana, cuatro años más tarde, él cambia lo que se llama Putin, la constitución, y la hace seis años. Seis años, y entonces también que permite reelegirse. Entonces, Putin puede hoy día reelegirse democráticamente en Rusia hasta el 2036. Cuando él tenga 84 años, todavía se puede reelegir. Es decir, él preparó todo para no irse de ahí. Le digo esto para que ustedes sepan cuál es la mentalidad. No, 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 excelente. Estamos aprendiendo, doctor. Siga, siga. Pero no hay que decir qué pasa. En el 1991, Rusia, cuando se desploma ya la Unión Soviética, hay un acuerdo entre todos los países que formaron la república, las 15 repúblicas que se llamaban Unión Soviética, entre ellos está Ucrania y Bielorrusia. Y ellos firmaron un acuerdo que jamás habrá agresión ni un acercamiento occidente y que van a, aunque son países libres, van a estar trabajando libremente, pero unidos. Bielorrusia, usted ven que está unido a Rusia y por Bielorrusia que están entrando las mayorías de los combos o de los soldados rusos que están casi ya llegando a Kiev, la capital de Ucrania. Entonces, Bielorrusia se ha seguido al lado de que era la tercera república. Rusia la primera, Ucrania la segunda y Bielorrusia la tercera está al lado de Rusia. Pero Silinsky, cuando llega dos años atrás, en abril del 2019, dice que ellos quieren ser europeos y que no quieren ser más rusos. Eso hace dos años y algo. Elimina al ruso como idioma principal de Rusia, de Ucrania. En Ucrania todo el mundo habla ruso todavía. De Ucrania. Todavía la gran mayoría de los que hablan ruso en Ucrania. Más de un 90% de personas hablan ruso en Ucrania. Elimina al ruso y se acerca de la gente que según Putin lo financió, que fueron una gente ultraderechista, que son los que quieren la OTAN allá, y nazistas, que son los mismos que ellos eliminaron juntos peleando, Ucrania y Rusia, a los alemanes de Hitler. Eso es lo que dice Putin. Putin, desde 2014, que toma Crimea. Y Crimea era en el territorio ucraniano que llega al Mar Negro, donde están las aguas cálidas, que los barcos por ahí no se congelan el agua y navegan bien, bien. Más del 80% de la transportación es con los barcos. Así que es importante entender eso. Él se la quitó a la mala, a Ucrania, porque en 1961, Nikita Khrushchev, que después sucedió a Stalin, a Stanley, que era de Ucrania, era ucraniano él, ucraniano, le regaló esa Crimea que pertenecía a Rusia, se la regaló a quién? A Ucrania. Putin en 2014 dice, no, 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 eso es de nosotros. Nikita Khrushchev no tenía que dar eso. Y sencillamente, por encima de todo, toma Ucrania. Desde entonces, los ucranianos quieren ser parte de Europa. Los ucranianos no quieren ser parte del Oriente, sino del Occidente. Y este señor, el nuevo presidente Zelensky, quiso abanderarse de esa lucha e incluso registró, hizo peticiones y registraciones para ser parte de la OTAN. La Unión Europea. La anunció varias veces, la anunció varias veces a él y a la OTAN, que él no va a dejar que eso sucediera. Y esa es la causa, según Putin, de la guerra. Digo según Putin, porque aquí muchos periodistas, incluso de otros canales americanos, muy importantes en todo el mundo, dicen que no, que Putin se quiere apoderar de la riqueza de Ucrania y se quiere apoderar, volver a hacer a la Unión Soviética de nuevo. La verdad es que a Putin se le pasó la mano. Ahí estamos viendo. No estamos de acuerdo con esta guerra, ni con la barbarie de matar tantos niños y mujeres y hombres y ancianos. No estamos de acuerdo con la guerra, pero en realidad yo digo, y tengo que ser honesto y objetivo en este programa, que el problema aquí prácticamente lo comienza Zelensky coqueteando con la OTAN. Oiga cómo es. La OTAN, ya le expliqué, y el socio mayor de la OTAN, ¿quién es? Es de Estados Unidos. Así que se link y coquetea con la OTAN, con Biden, y no le dicen, y creen que sí, que van a poder ser parte de la OTAN, y con eso después ser parte de la Comunidad Europea, porque en realidad hoy Ucrania es un país pobre, aunque sus tierras son ricas en minerales, en elementos radiactivos, metales, etcétera, etcétera, y fértiles, porque hay mucho trigo, y usted sabe que en Europa lo que se come trigo y mucha papa. Ucrania, sus tierras son fértiles, más que la de Rusia, porque en Rusia hay más frío. Pero, ¿qué sucede? Hubo un presidente ahí, Yukovsky, que se llevó, siendo pobre, 180 billones de dólares. Se ha demostrado que hay mucha corrupción, tanto en Rusia, no lo digo yo eso, lo dicen mundialmente, y como tanto en Ucrania, ha habido mucha corrupción. Entonces, hoy día, Ucrania es uno de los países más por el mundo, y Zilinski lo que ha querido, el presidente, de Cusrania es que hagan en estar el señor, que es cantante, es actor, es músico, es un político, es un tremendo, es talentosísimo, y es guapo e inteligente. Ese Zilinski, de los jóvenes también, entonces, él quiere que la Unión Europea lo acoja, pero la Unión Europea no lo ha querido acoger, pero no se coqueteó con la OTAN, para que siendo parte de la OTAN, entonces sea más fácil, que la Unión Europea lo tome, porque, él necesita la Unión Europea, para satisfacer su pueblo, que quiere ser europeo. Ahora, Putin eso no lo perdonó, lo advirtió 1500 veces, que lo va a bombardear, que lo va a decapitar, que lo va a matar, porque así es que habla Putin. Putin no es un juego, los Estados Unidos lo saben, y ahí está la guerra, que yo digo que la guerra es culpa de tres, y todos los muertos hay que achacárselo a los tres. ¿A quiénes? A Putin, claro que el agresor, el sin corazón, él pudo acabar esto, si él quería el problema con Zilinski, lo pudo acabar de otra manera, porque él tiene la inteligencia. Putin no es un loco viejo, como la gente se cree, ni la Unión Soviética está débil, nada, eso no es verdad. No crean eso, y no estoy defendiendo a los rusos, yo estoy en contra de los rusos, y de esta guerra aquí, porque esto se pudo haber hecho diferente, pero tengo que admitir, que Zilinski, aunque si ayer ya, hizo lo que tenía que hacer, retratarse prácticamente, cuando dice, que él sabe que no van a ser nunca parte de la OTAN, y que, de nada vale, eso le dijo al Congreso Americano, ayer, Zilinski, el presidente de Ucrania, muy humildemente, dijo que no vale la pena, estar, ser gobernante, ni presidente, ni estar vivo, cuando saben, cuando uno sabe, que tantos niños van a morir, y que le dijo a Biden, que quiere que sea el presidente de la paz, es decir, Zilinski entiende, que él no va a ser ya de la OTAN, entonces, esperamos por eso, que la guerra se termine pronto, porque eso fue la demanda, ¿de quién? De Putin, entonces, Zilinski fue culpable, a su debido tiempo, el presidente de Ucrania, porque permitió, que desangraran a su pueblo, que destruyeran a su país, sabiendo, que hay contratos, acuerdos, que él no puede ser de la OTAN, ahora, la misma OTAN falla, porque la OTAN dice, bueno, los pueblos tienen derecho, a, a tomar su propio camino, a autodeterminarse, ok, pero usted tiene un loco ahí, que primero tiene que salir de él, o un tipo fuertísimo, que se llama Putin, usted lo sabe, Biden lo sabe, Estados Unidos lo sabe, la OTAN lo sabe, porque ponen, exponen a ese pueblo ucraniano, a que, pase lo que esté pasando, y como que nadie, es sensible a la guerra, y como, los ucranianos son bravos, y están peleando, pero señores, así no es, Rusia tiene, un misil, que desaparece Ucrania, si quieres un día, en un ratito, todo el mundo lo sabe, Rusia, en la guerra nuclear, por eso, tengo que aplaudir a Biden, porque esto es una cuestión, como de contradicción, mientras Biden, acuso a Biden, que pudo haber hecho más, para que, este genocidio no pasara, Biden pudo haber hecho más, como el líder, del país más poderoso del mundo, y por ende, de la OTAN, se ha quedado tranquilo, nada más viendo, que el pueblo, ucraniano es bravo, sanciones a la Rusia, y se acaba Ucrania, y todo está bien, hasta un, cierto aspecto, Biden está correcto, si vamos a acabar a, a Putin, que sean los mismos rusos, que lo maten, y no a nosotros, para evitarle al mundo, que hay una guerra, nuclear, una guerra química, una guerra biológica, una guerra cibernética, una guerra espacial, porque Biden sabe, que Rusia, tiene poder, para acabar al mundo, cuatro veces, en una guerra nuclear, nada más se necesita, una sola vez, ahora los americanos, más fuertes, la pueden acabar 20 veces, usted nada más necesita, que el mundo se acabe, una sola vez, pero Putin también sabe, que las armas biológicas, de Putin, pueden acabar, con todas las reservas, de aguas del mundo, en menos de una semana, o dos semanas, así es la cosa de fuerte, sin embargo, Rusia tiene, la reserva más grande, de madera, de bosque, y de agua, del mundo, sobre ellos, no sufrirían tanto, pero Biden también sabe, que en los aspectos, cibernéticos, los rusos, son los mejores hackers, del mundo, sin embargo, Estados Unidos, ha dejado la defensa, del mundo cibernético, a cada empresa, a cada industria, mientras Rusia, tomó esa guerra, la tomó en sus manos, cibernéticamente, pueden hacer un daño, a las empresas de aquí, llámela, Coca-Cola, Mesa, la que usted quiera, y hacerla perder, millones de dólares, porque le debaratan, sencillamente, todo lo que se llama, su sistema, computarizados, pero también, el sistema espacial, todos los satélites, que están allá arriba, oiga hermano, que tenemos los GPS, los GPS, que tenemos, los celulares, Putin también, tiene fuerza, de empezar a desbaratar, eso por allá arriba, es decir, tiene planes, y tiene esas estaciones, que pueden hacer eso, entonces, Putin, y los rusos, no son tan débiles, como nos los quieren mostrar, ahora, en el terreno, de Ucrania, estos muchachos, de hace 30 años, de 1991, al día de hoy, que son 31 años, que están luchando, no eran tan fuertes, como los soviéticos, que vencieron a Hitler, esos señores de antes, que eran jóvenes, formados en el comunismo, en el socialismo, con una disciplina, de la patria, donde la patria, era lo más importante, peleaban más, que estos muchachitos, de ahora, y usted ve que los ucranianos, si le están dando la batalla, pero esa lucha, no es hermano, no es justa, porque, que los ucranianos, nunca podrán con Rusia, si, den un tiempecito, para nosotros, faturar, y seguir con esta cátedra, que usted no está dando, de yo política, a nivel de este conflicto, Ucrania a Rusia, vamos a comerciales, tomase un poquito de agua, y vamos a seguir, ahorita, inmediatamente los comerciales, porque la verdad, es que estamos aprendiendo, muchas cosas, hemos aprendido ahora, en resumen, que según Putin, la guerra es, porque, Ucrania, quería, ser miembro de la OTAN, y entonces, había un acuerdo, que prohibía eso, él no quería tener, tan cerca, de su territorio, verdad, un enemigo, como la OTAN, que se hizo, para frenar, el avance del comunismo, vamos comerciales, y seguimos, así que, ok, este domingo, gran concierto, por la paz, cantando las canciones, de la guerra, en ruso, ucraniano, y español, con su doctor, Yomare Polanco, junto a Rafael Bombarrito, por Canal América, 1014 de Optimum, nosotros, se dio ese, con el doctor, Yomare Polanco, no te lo puedes perder, gran concierto, por la paz, presenta, fibra sina, la fibra, que tu cuerpo, necesita, si señores, seguimos, seguimos, y como siempre, de nosotros, pidiéndole a Dios, la paz, en el mundo, porque de una manera, u otra, ya esto es globalizado, cualquier cosa, que sucede en Ucrania, en Rusia, afecta lo que es, el mundo entero, doctor, le tengo tres preguntas, usted la va a contestar, a medida que usted, mira, la primera pregunta, cuáles, dicen muchas personas, que un gran beneficiado, de este conflicto, entre Ucrania y Rusia, ha sido China, y yo quiero que usted, me hable, del rol, que puede desempeñar China, para que este conflicto, o siga, o termine, la otra pregunta es, en República Dominicana, nuestro país, se ha visto afectada, principalmente, en el acero, en la varilla, que, el 56%, de la materia prima, que se usa para el acero, es importada, de Ucrania, al igual que, que algunos cereales, y el turismo también, entonces, cómo afectaría, según usted, su conocimiento, como un señor de biopolítica, o está afectando, esta guerra, a la República Dominicana, y por último, y por último, cuál sería, para usted, o qué tiempo, para usted, duraría, para que reine, que esa guerra, termine, ya de una vez por todas, y quién puede ser, un gran mediador, para que este conflicto termine, dele para allá, gracias hermano, ante todo, es decirle, que me están escribiendo, mi otro celular acá, quiero que sepan, yo no soy pro ruso, en este problema, yo soy pro ucraniano, en este problema, pero tengo que aplicar, la objetividad, de la historia, esta es la verdad hablada, esta es la verdad hablada, aquí no se puede hablar, con titubeo, aquí hay que decir la cosa, cómo son doctor, y usted está diciendo, cómo son, si usted está correcto, seguimos, yo viví en Rusia, mi primera niña, y mi esposa, Josefina, vivimos en Rusia, igual que yo, vivimos en Moscú, pero íbamos a Odessa, íbamos a Kharkov, íbamos al Bov, íbamos a Kiev, acá de rato, porque eran dos pueblos iguales, eran dos hermanos, y quiero decirle algo, también, Kiev fue la primera capital, del imperio ruso, del imperio ruso, se lo movieron a Moscú, porque allá, era más distante, más lejos, quien llega para allá, no salía, y la primera guerra, que pierde Napoleón, cuando llevó medio millón de hombres, a coger el imperio ruso, a ganarle, salió perdiendo, con menos de 100 mil hombres, porque el frío, cuando llegó aquí, llegó, pero no puedo llegar a Moscú, ahí el frío lo acabó, y los rusos también, entonces, yo soy de los dos, pero déjame contestar la pregunta, China es el gran ganador, por una sencilla razón, porque el gran perdedor, está claro, que es el pueblo, ucraniano, ucraniano, todas esas víctimas, el gran perdedor, ahora, hay dos personas, que están, creyendo, que van a ganar algo aquí, Putin y Rusia, no ganan, aunque, aunque la OTAN, no reciba a Silinsk, aunque Silinsk, ya, dejó de, el deseo, el afán, de ser parte de la OTAN, ya, aunque Rusia ganó, diríamos, lo que él decía, que quería Putin, es una pérdida, porque ante el mundo, ya Rusia vale poco, y la moral, de Putin, y de los rusos, con este atropello, a tantas mujeres, a tantos niños, se ve muy mal, y eso nadie lo olvidará, por lo menos la generación de nosotros, no va a olvidar, el abuso de, de Putin, así que, Putin aquí no ganará nada, al contrario, todas esas sanciones, que aunque, en la toma de relajo, les cortan la economía, les cortan las alas, a lo bien que él iba, a lo bien que él iba, así que yo no creo, a partir de ahora, estar por debajo de China, y el papá, y la mamá de Rusia, ahora es China, no es China, se fortalece, con toda la riqueza rusa, el primer, la segunda reserva de oro, en el mundo, es Rusia, de oro, de petróleo, el segundo, gas natural el primero, de aluminio, el primero, de otros minerales, el primero, todo eso ahora, lo va a administrar China, porque Occidente, no quiere hacer negocio, ahora con Putin, es decir, China es que se va a beneficiar, ahora, de Biden, en los Estados Unidos, tampoco serán vencedores aquí, porque, créanme, y lo va a escribir, escriban y lo van a ver, para las elecciones del 24, a Biden le van a sacar en cara, que permitió, según ellos, lo que le van a sacar en cara, a los políticos baratos, porque yo creo que Biden, no está haciendo bien, que está, no se ha dejado provocar, para una tercera guerra, una tercera guerra mundial, ni nuclear, como dije ahorita, ni química, ni bioquímica, ni espacial, ni cibernética, para mí Biden, está tranquilo, haciéndolo bien, para no hacer, no contrarrestar a los rusos, con armas, pero eso, le va a costar a Biden, quizá la presidencia, en el 24, porque el americano, no entiende mucho, del peligro, que ahora mismo, estamos enfrentando acá, y lo que dicen, que Biden es flojo, que está viejo, y yo no creo, que él está atuando así, no por flojo, ni por viejo, sino por inteligente, ahora, que yo no le voy a perdonar, yo a Biden, yo, a mi presidente, porque yo soy, recuerden, si yo vivo aquí, ya 33 años, yo soy más, y en Rusia viví 6 años, yo soy más americano, que ruso, ¿verdad que sí? Esto es correcto, claro que sí, claro, pero, el presidente Biden, va a llevar sobre su conciencia, que dejó que esta guerra, sabiendo que no lo iba a lograr, porque ellos saben, la OTAN sabe, que primero Putin, acaba el mundo, antes de dejar, que Ucrania sea de la OTAN, y los ucranianos saben, que no pueden ser de la OTAN, ya ayer lo admitió, Zelensky, todo el mundo, y lo sabe Biden, ¿por qué permiten, por qué a Trump, no se le hizo esa guerra, porque Trump puso a todo el mundo, en su lugar, fue y habló con el coreano, y lo puso en su lugar, le dijo mira, mira, escúcheme que va a decir esto, no jodas por aquí, ni jodas por aquí, porque te jodas por allí, eso es Trump, sí mismo fue, fue y le dijo a Putin, tú y yo tenemos buenas relaciones, lo que sea, pero mira, no me invente con Zelensky, pero va y le dice a Zelensky, oye, le dice a Zelensky, tranquilo, no jodas con los tanques, tú no vas para allá, son, así que era Trump, sabía cómo, todo eso, animal, y toda esa fiera, dos malos, porque Zelensky no es una víctima, si Zelensky empieza a ser víctima, después ya que se ve acorralado y perdido, pero él bien bien pudo haber también, evitado que su pueblo, los desangren, y que su país lo destruyan, eso es así hermano, aquí estamos objetivamente, eso es correcto, eso es correcto, también le digo una cosa, también doctor, también le digo una cosa, otro culpable, para mí también primordial, fue la OTAN, porque la OTAN agitó mucho, inclusive, el primer ministro de Inglaterra, y lo que estudiaron fue tirarle chimpas ahí, y que eso se diera, yo creo que también ellos, el rol de ellos fue, demasiado provocador, para luego dejar, que este pueblo, lo masacre, estoy de acuerdo con usted, cuando yo hablo de Biden, hermano, cuando yo hablo de Biden, en realidad yo tengo que hablar de la OTAN, entiendes, pero recuerden, Biden es el presidente, del país mas poderoso del mundo, y lo es, y es el hombre mas poderoso del mundo, es Biden, y lo es, y no tenemos duda, de que Biden debería ser el hombre de la paz, el hombre, pero claro, es la OTAN completo, entonces aquí hay tres culpables, Putin, número uno, Zelensky número dos, y la OTAN, vamos a ponerlo así, y la OTAN ahí están los alemanes, ahí están los franceses, ahí están los ingleses, y ahí están los americanos, tenemos de acuerdo, esa es la primera pregunta, él no es, ni el gran perdedor a Ucrania, el pueblo ucraniano, y Ucrania, el gran ganador China, porque coge ahora a la Unión Soviética, y coge todos esos recursos, y sigue todavía avanzando, mientras, la Unión Soviética con todas estas sanciones, y todo este desmadre que le va a llegar, mundialmente, va a tener que acomodarse al lado de Rusia, de China, para poder seguir sobreviviendo, donde ganó China, ahora, ni Biden, ni la OTAN, y ni Putin ganan, no, no importa lo que pase, esos dos países se van a perder, tanto Rusia como Estados Unidos, porque simplemente que ya China se fortalezca más, camino hacia la potencia número uno, con todos los recursos rusos, eso es una pérdida total, grandiosa para los Estados Unidos, entonces, esa es la primera pregunta, la segunda pregunta, el pueblo dominicano está afectada, el 7%, del 7%, de los turistas, que llegan al pueblo dominicano, según el Ministerio de Turismo, son de esa área, rusos y ucranianos, eso está parado ahora mismo, porque los aviones de Rusia, no pueden viajar para acá, el cielo, el cielo está cerrado, de si ellos tenían que pasar, o por Canadá, o por otros países, que sencillamente, ni Finlandia, no pueden viajar, hacia Latinoamérica, los rusos, el no es ucraniano, está en el país desbaratado, ahí perdimos el 7% del turismo, los minerales, los minerales, el gas, el gas natural, el petróleo, la gasolina, todo eso está viniendo de esa región, porque Estados Unidos, así lo quiso, así lo quisieron, los rusos son ahora mismo los duros, en el mundo, exportando aceite, exportando aceite, es decir, energético, no del de cocinar, gas, gasolina, petróleo, etcétera, etcétera, entonces, todos esos, los precios, la inflación, que ya estaba fuerte, por el coronavirus, ahora será más costoso, todos los productos, la inflación crecerá más, lamentablemente, eso afecta a nuestro país, y como usted dijo, la construcción, está afectada directamente, porque, el principal productor, de aluminio es Rusia, y el principal productor, productor de hierro, usted sabe que el metal, el acero, es una alianza química, del carbono 3, con el hierro, se queme el hierro, se queme el hierro, se queme el hierro, y el hierro se hace tan fuerte, que en vez de romperse, doblarse, lo que hace, es que crea una capa, que se considera el carbono 3, y ahí que sale, el acero, también eso viene prácticamente, de Ucrania, o de Rusia, nuestro país, claro que va a sufrir, igual que el mundo entero, pero específicamente, el turismo, y las construcciones, como usted habló, y la última pregunta, que, el término, el término, el término, de la guerra, si está cerca, si está lejos, quien puede ser un gran mediador, quien puede ser un gran mediador, para eso, yo espero en Dios, y estos programas, están llegando allá, porque yo tengo relaciones, con el gobierno de Putin, nosotros, hacemos negocios con Putin, la empresa a nosotros, y, y muchos ministros de Putin, estudiaron conmigo, mire que cosa, y muchos ministros de Ucrania, y gente de Ucrania, incluso me visitan, en República Dominicana, y me visitan aquí, es decir, que yo tengo amigos, en los dos bandos, y gente de influencia, y quiero que sepa, que todos mis programas, y el concierto que vamos a hacer, este domingo, por Canal América, a las 9 de la noche, están todos invitados, yo paso la promo, muchas gracias, Bomba Brito, y yo, vamos a cantarle, a la guerra, a la paz, a demostrar lo que, bueno, a la guerra, a demostrar lo malo, que la guerra, lo único que trae la guerra, que destrucción y muertes, y nosotros vamos a invocar, nuestras plegarias al señor, para que esto se termine, y le voy a ser sincero, yo tengo, esto es complejo, porque ya Ucrania, está destrozada, ya Putin, se fue demasiado lejos, y eso se ha de poder, ordenarlo, pero, doctor, pero, deme, deme, deme un minutito, nada más, para seguir, porque me está diciendo, muchachos, que tengo que pasar, el bloque, de comerciales, para facturar, y ya irnos, porque esto, esto está bueno, y yo siento que, que va muy rápido, este tiempo, vamos a comerciales, y vuelvo de nuevo, doctor, con usted, vamos a cumplir, el compromiso, este domingo, gran concierto, por la paz, cantando las canciones, de la guerra, en ruso, ucraniano, y español, con su doctor, Yomare Polanco, junto a Rafael Bombarrito, por Canal América, 10-14 de Optimum, nosotros se dio a 6, con el doctor, Yomare Polanco, no te lo puedes perder, gran concierto, por la paz, presenta, fibra sina, la fibra, que tu cuerpo, necesita, muy bien señores, seguimos, 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 seguimos con esto, quiero decirle, que Bombarrito va a traducir, toda la canción en ruso, que me la están pidiendo, traducida en español, mientras yo la cante, mientras yo la cante, Bombarrito, va a ir, en español, yo me voy a perder el domingo, así que nadie se puede perder ese programa el domingo, doctor, miren, aquí me están diciendo, me llama, me están escribiendo, Damian Rodríguez, dice que pocas personas, dominan ese tema, como lo domina usted, nos está viendo, en la base, de High Class, de Fair Class y Diplo, el amigo Antonio Cabrera, de High Class, nos están viendo también, en la República Dominicana, el licenciado Nelson Julio Rodríguez, el doctor Julín Martínez, también lo está viendo, la doctora Dinamarca Reynoso, o sea, el tiempo se nos fue, esta gente quiere, hacerle alguna pregunta, y quiere conversar con usted, pero lamentablemente, esta hora pasó demasiado rápido, doctor, dice, y Gerardo, vamos a tener que hacerlo, oiga, esperamos que aquí una semana, se termine, se haga un cese, a los, de la guerra, que ya haya paz, y que vengan las negociaciones, para que esto se termine, podemos juntarnos la próxima semana, y que hagan todas las preguntas, no, el plato es, el jueves próximo, el jueves próximo, aquí estamos, ok, vamos a seguir, una sola, Macron de Francia, debe ser la persona, que intermedie, y que, logre esta paz, el Macron de Francia, o Finlandia, o Suecia, que en su calidad, de países, neutrales, que nunca han querido pertenecer, a la NATO, o a la OTAN, que es lo que Putin quiere, que así mismo sea, Ucrania, Ucrania, país neutral, esos son los países, la gente que deberían de ser, los intermediarios, para que las pasen, y Putin, y Putin como la gente del mundo, Putin que diga, no Putin, perdón, Biden, Biden como el país, más poderoso del mundo, y de la OTAN, por ende, tiene que decir, vamos a terminar esto ya, porque, no más sangre, y no más destrucción, doctor, doctor, como usted ve, esta alza, que se ha producido, esta guerra, entre Rusia y Ucrania, principalmente, en el, en el barril de petróleo, principalmente, en lo combustible, aquí mismo ya se encuentra, a casi, a más de 5 dólares, el galón de gasolina, en la República Dominicana, hay que estar haciendo un subsidio, una situación, nunca ha visto, tanto aquí como allá, que está produciendo, una inflación galopante, ¿cuál es su opinión, cuáles son las razones, de este incremento, tan alto, en el barril de petróleo, y por ende, en lo combustible? La política, la mala política, tengo que decirlo, de los gobiernos pasados, e incluso, de nuestro presidente Biden, que eliminó aquí, las perforaciones, de los yacimientos, de petróleo aquí, y del mundo occidental, queriendo, acabar con el calentamiento global, es decir, un mundo más verde, porque hay una correlación, entre, los derivados del petróleo, y su producción, y procesamiento, y el calentamiento global, pero nosotros, yo soy científico, yo soy ingeniero químico, y doctor en química, claro que sí, pero podemos tener, podemos tener, podemos tener un balance, entonces, eso hizo, un monopolio, un monopolio, precisamente, del gas natural, de Rusia, y ellos son los que más, están explotando eso, que le están exportando, desde Rusia, para el mundo entero, tienen cinco tuberías, debajo de la tierra, uno para Inglaterra, otro para Alemania, otro para Francia, otro para Turquía, otro para China, y están haciendo un sexto, que en las sanciones, ese fue el único, que los Estados Unidos, cerraron, en la que están, los otros, cinco siguen abiertos, es decir, el monopolio, que se le pasó, a Rusia, por los malos gobiernos, que tuvimos nosotros, y la mala política, energética, del mundo occidental, incluyendo Estados Unidos, y a todos los miembros, de la OTAN, vamos a decirlo así, es que ha llevado, a este descalabre, del barril de petróleo, y del aceite, no queda un minuto, me dice, ya no pasamos, no puede pasar, el tercer bloque comercial, no queda un minuto, doctor, para concluir, esta histórica, entrevista, y esta, cátedra, que usted ha dado, de geopolítica, con el conflicto, Ucrania-Rusia, quedamos que el próximo jueves, vamos a darle tiempo, a la persona, me están llamando, y quieren participar, pero lamentablemente, se nos fue el tiempo, un minuto, doctor, para todas esas personas, que lo están viendo, allá, y aquí, sobre esto, este conflicto, Ucrania-Rusia, que usted lo domina, familia, familia, las guerras, nunca han traído, nada bueno, no se dejen engañar, hay un grupo de interés, detrás de cada guerra, sea religioso, sea económico, sea de poder, vamos a orar, por la paz, y la paz es fácil, ahí en esa región, sencillamente, Silinsky, ya lo hizo bien, ayer, un apoyo, a Silinsky total, dijo, no vamos a ser, miembros de la OTAN, y ahora Putin, la presión, para que deje, de seguir matando, y acabando, a esa población, de niños, mujeres embarazadas, ancianas, ancianos, hombres, vamos a orar, y el domingo lo esperamos, a las 9 de la noche, en una calle de oración, en el mundo, el programa también, se va a transmitir en Rusia, porque tenemos ya relaciones, y lo va a ver el mundo entero, a orar por la paz, crear conciencia, de que la guerra, no lleva nada bueno, y que nosotros necesitamos, para nuestros nietos, nuestras futuras naciones, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras madres, un mundo en paz, bendiciones. Gracias señores, muchísimas gracias doctor, saludos a Josefina, sean felices, en oro, vivan en paz, sin envidia, ni egoísmo, hasta mañana, si Dios no lo permite, pasen buena noche. ¡Gracias!